Pro2 es trabajo, consecuente, creatividad, perseverante. Dentro de Pro2 desarrollamos el diseño, la producción y la comercialización de nuestros productos ofreciendo un servicio integral en tres áreas, iluminación, mobiliario y accesorios. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente porque queremos hacer de Pro2 una empresa que esté en la mayor cantidad de hogares de nuestro país y del mundo. Nosotros queremos que los productos de Pro2 se conviertan en algo de diseño masivo, que la gente lo pueda consumir. No nos interesa el diseño elitista ni exclusivo para algunas personas. El concepto que nosotros ofrecemos está basado, ligado principalmente en la productividad, en la productividad de los materiales, desde el punto de vista de la publicación del material, de las terminaciones, los acabados. Es un desarrollo técnico bastante acabado. Son productos simples los nuestros, son productos simples y domésticos, que van destinados a soluciones domésticas, soluciones que no son rebuscadas ni complicadas. Apuntamos a algún día llegar a ser vanguardia, no tendencia. Nosotros apuntamos a poder innovar, a poder crear. Tiene relaciones principalmente con acomodar nuestros procesos a la realidad de lo que es Chile. Parte del diseño es ajustar el diseño a esas características. Tenemos que fabricar cosas que sean rápidas, fáciles y que requieran poca mano de obra. Estudiar bien lo que hay y aprovecharlo. En 2011 comenzamos con una experiencia de exportación de nuestra marca. Estamos actualmente en la tienda del Museo Malva en Buenos Aires. Tenemos un link en la página de la revista Experimenta en España. Estamos comenzando con la experiencia de cómo poder esterilizar nuestra marca y nuestros productos. Sabemos cuánto pesan las cajas de nuestros productos. Sabemos cuánto sale recepcionarlo allá, sacarlo de acá, el papeleo que tenemos que hacer. Y estamos en esa etapa. Es un inicio, pero por lo menos estamos empezando. Estamos muy confiados en que el proceso va a resultar y Milán va a ser una prueba de todo esto. Vamos a Milán con la intención de que vean en nosotros una alternativa de diseño distinto, económico. Por eso mismo nos interesa llegar a encontrar distribuidores para nuestros productos de manera masiva. Por las lejanías y por las distancias, los costos de importar desde Chile para países en Europa es muy alto. Por lo tanto es en la cantidad donde nosotros podemos lograr hacer buenos negocios. Nuestra filosofía es no quedarnos estáticos. O sea, yo no he terminado de aprender, mi produs ha terminado de crear y de hacer. Estamos en un proceso que espero que nunca se termine. Gracias. Gracias.